Arriba Pandero Arriba Pandero Arriba Pandero Arriba Pandero Arriba Pandero Yo le canto a mi Pantero Y le rezo una oración Le pido con devoción Para lograr mis adenos Pandero Pandero, 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 Pandero querido Y le canto con devoción A ver si calma el dolor De mi amada Está enferma Nada Qu cellular De mi lanero De mi ruro Hey, hey, yo te amo mi cantero De alma y de corazón Tú le llevarás la calma La dueña de mi amor Hey, hey, papero y hey Yo te amo mi cantero De alma y de corazón Hey, hey, papero y hey 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 ¡Calla Paterito!